¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más ayer en el canal de Remusix Amigos y amigas, ya por fines viernes y tengo que deciros la verdad Que hoy me ha dado un palo de realidad en la vida, una vez más, ¿no? Me gusta, es como... y sobre todo es el típico palo que realmente sientes, ¿no? Porque, joder, te jode de verdad, ¿no? Hoy, amigos y amigas, he hecho un examen Y, joder, un examen que yo iba con muchas expectativas en que lo iba a probar Porque obviamente he estudiado yo creo que lo suficiente para poder aprobarlo Pero, no ha sido así, lo he desprendido y además con menos de un 4,5 seguro Porque si no hubiese aprobado Y, claro, digamos que no estoy teniendo el mejor comienzo de curso posible, ¿no? Vengo de hacer también un examen Eh... lo hice ya hace... ahí estamos a viernes Lo hice... eh... el lunes, diría Sí, el lunes Y... tampoco... me salió bien porque me salió bien Pero me equivoqué en cosas que no me tendría que equivocar Y, joder, eh... Claramente... eh... joder, es... Es por falta de... de... Obviamente yo creo que es por falta de... de estudio, ¿no? Pero quiero decir... que... no sé, ¿sabes? Es como que hoy de verdad he sentido de... Tipo... la vida decirme Oye, o te pones los cielos o te pones las pilas No te queda otra, ¿sabes? Porque encima yo estoy en segundo año de grado medio Y... en marzo... ya terminamos las clases nosotros, ¿vale? En marzo nosotros nos vamos a... a hacer las... las prácticas de marzo a junio Y... eh... ya terminamos las clases Y claro... eh... es... muy poquito el tiempo que... que tenemos Para... eh... sacar esto, ¿no? Ojo ¿Tú estoy aquí, verdad? Bro Vale, eso es Perfecto No me quedan malos ya, ¿eh? Perfecto, nos quitamos ahí dos piñas Está perfecto, tío Ojo... ojo a agua, ¿eh? También te digo Vale, tenemos un tío aquí al momento Muerto Es que... había visto como algo Y digo, ¿qué es, tío? ¿Ese tío qué es? Uy, tengo un tío aquí abajo Vale Buah Le fallé muchísimo, ¿eh? El otro lo traemos en agua, yo creo ¡Ah, no! Lo traemos en escaleas ¿Eso en sight? ¿Eso en sight? Ya, eso es... Vigente... Vigente de table, yo Bueno Eh... Le fallé muchísimo, ¿eh? No, que la he matado a milagro Entonces eso, chavales Hay que espablar Hay que estudiar, tío Yo soy una persona que de verdad Eh... Lo que es siempre... Siempre me ha gustado sobre todo Lo que son tareas Lo que son prácticas Siempre llevarlas muy bien Hacerlas muy bien Siempre he sido una persona de... De... De siempre hacer muy bien eso La verdad Pero... Pero siempre los exámenes, tío Es que también, mira Os voy a ser sincero, tío Es que llego al examen Y de verdad Me pongo muy nervioso Quiero decir Hay veces, incluso Que he estudiado Lo suficiente Hoy, por ejemplo Sinceramente Pienso Que para aprobar Había... Para aprobar No te estoy diciendo Yo, aparte No he sido nunca De ser una persona De sacar nueves Ni dieces Pero sí que es cierto Que siempre suelo estar Entre el seis El siete El cinco también Las cosas como son Pero siempre suelo sacar Eso, un seis Un siete Un ocho incluso Y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, tío? Últimamente En este principio de curso, tío Me está pasando mucho Que estoy notando Que eso, tío Que yo voy a un examen preparado Sé que voy preparado Mínimamente para aprobarlo Y me pongo demasiado nervioso Y hago completamente De tipo Hago... Un sinfín de estupideces ¿Sabéis? Y la cago yo mismo ¿Sabéis lo que... Lo que os quiero decir? Y no sé La verdad Es un poco... Me toca los cojones Pero es como inevitable, tío Es como que no sé Cómo controlar eso Obviamente lo controlaré En el momento que haga bastante Y que ya pues Lo coja como una rutina Pero sí que es cierto Que no sé Me ha pillado muy de... De primera, ¿sabes? Y no sé, ¿sabes? Y literalmente el año pasado Pues eso No... No tuve problemas ni nada Al principio Pues sé que es cierto Que me pasó lo mismo Pero ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no sé, tío No sé Ha sido como... Un golpe de realidad ¿Sabes? Pero bueno Yo que sé, amigos Eh... La verdad Sin más, ¿eh? Tipo No sé por qué lo estoy contando Pero es que es así No sé Me ha sorprendido, ¿sabes? El... El eso, tío No sé Porque es que no me lo esperaba para nada Tipo No sé, ¿sabes? A ver si me piqué a esta No sé, ¿no? ¿Mala? Bueno, increíble La verdad Tengo un poco aim De... 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 De abuelo De... 452 años, ¿no? Está un poquito difícil esto ¿Cuánto, amigo? Vale, está tocada No le quiero picar mucho Porque me puede hacer wallbany Me puede matar muy fácilmente Pero... Vale Vigilando Ok Vale Vale, vamos a montar aquí Gente por arriba, ¿no? Ojo Ojo Bar azul, tío Eh Hay un tío atrás, ¿eh? Hay un tío atrás, creo, chavales Vale Vamos a montar aquí Vale Ok, quiero llevar cuidado por aquí Porque creo que hay un tío Me ha aparecido Vale Vale Vale, vamos a montar Vale Vale, chill Ah, no me he matado Perfecto Vale 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 En baños Dime que lo matas Vale, visto El otro se ha metido para Hice un blue Blooper Te doy 10 balas Vale Vale Solo faltan 15 segundos Queda un enemigo Faltan 10 segundos Bueno No sé cómo he ganado ese try Pero lo he ganado Increíble, la verdad No sé cómo he ganado ese try Pero lo hemos ganado Así que yo qué sé Sin más Pero bueno, eso Chavales Yo qué sé La verdad Ha sido No sé, ¿sabes? Es como Es que yo de verdad Me siento realmente mal Cuando voy a hacer un examen Tío, no sé por qué Sobre todo Yo creo que es por los primeros ¿No? De este año Pero me siento muy mal Hoy, por ejemplo Esta mañana, tío De los nervios Porque He vomitado y todo Tío No sé Así como No sé ¿Sabes? Tío Hermano Vas a literalmente Hacer un punto examen Estás hasta vomitando Bro ¿Qué coño te pasa? Literalmente Pues sí, chavales Yo qué sé La verdad Sin más ¿Sabes? Es que me da No sé, tío Es como muy Os lo prometo Es increíble Pero bueno No sé, tío No sé Supongo que La tontería se irá, ¿no? Ya se irá con el tiempo Pero también, joder Obviamente esos motivos son Porque a lo mejor No estoy a los edificientes Eso es así, ¿no? Es una realidad Pero bueno Yo qué sé, tío La verdad Se sacará Porque se acabará sacando, amigos Quiero decir Eso es así Y ya está También te digo Los profesionales No van a regalar Nada, ¿sabes? No te van a regalar nada Obviamente, ¿no? Así que hay que eso Hay que aprobar Y ya está, ¿sabes? Lo que pasa Es que a mí siempre De verdad El tema de los exámenes Me ha parecido una putísima mierda Se lo digo completamente en serio Pero bueno Hay que hacerlo Se hacen y punto Ya está Es que no hay más, ¿sabes? Pero de verdad Siempre me ha parecido Una putísima mierda Y Y no sé ¿Sabes? Es un poco Muy tal Pero bueno No sé Vale Vamos a Poner una boba ahí, tío Vamos a poner una boba ahí ¿Qué está haciendo? El Apple ya Por la ventana Vamos a aguantar aquí Un poquito, amigos A ver qué hacen ¿Eso qué es? Ah, eso Ahí me he salido Ya Vale No me hable Ya ahí todo Mi colega Espérate que esto Me van a pusiar ahora Bueno Un tío en mi izquierda O sea, ¿no? Mala El otro está del paseo Mala Chill Si me pegué al tío Lo mato What the fuck Buenas ¿Dónde estaba el tío? Estaba detrás de Estaba en medio, ¿no? De los sofás Puede ser Ah, no Estaba ahí cerca, ¿no? Estaba cerca ya Sí, sí Si va para editarlas el tío Oye, pues muy bien, ¿no? Muy buenas tres rondas La verdad Muy buenas tres rondas La verdad Me gusta Perfecto Bueno Pues vamos a ver De caña Esta semana que viene Tengo el examen Este de recuperación El lunes Que me voy a preparar Este fin de semana También tengo otro El viernes Que viene Que es de reglamento Que ese no me lo tengo No me lo tengo que estudiar O no es necesario estudiárselo Sino Sin más Leértelo bastantes veces Que te suenen las cosas Y Y ya está ¿No? En principio es eso Lo demás Además Y ya está Por todo lo demás Lo digo Oye, es que de verdad Yo siempre he sido Una persona De ser muy De llevar muy organizada Su trabajo En el sentido de que Siempre hago todo Con muchísimo tiempo De la antelación No me gusta llevar nada atrasado Siempre me ha gustado Llevar eso ¿No? Entonces lo que Siempre son las prácticas Las tareas No suelo tener Ningún problema La gran mayoría de veces Con Con casi ninguna cosa La verdad Siempre he sido muy ¿Sabes? Siempre se me han dado Entre comillas bien ¿No? Obviamente necesito Unas clases Para Para incorporarme O para En este caso Saber Hacer algo Pero en el momento Que lo sé hacer De verdad Que ya es todo Todo para Hacia adelante Y ya está ¿Sabes? Tipo no No hay mucha más complicación Pero está Pero por lo demás Pues bueno Los exámenes Siempre Como digo Se me ponen Un poco cuesta arriba La verdad Pero bueno Estudiando amigos Se saca Tampoco hay que ser Dramáticos Soy una persona Y corriente Con vosotros Quiero decir No Si es que al final A vosotros También os pasará Lo mismo Tampoco soy De suspender Todos los exámenes Ni muchísimo menos Soy una persona Que eso Que saca notas normales Cinco Seis Siete Ocho Tampoco soy De sacar Sobresalientes Nunca lo he sido Y no creo Que lo sea Nunca Pero Ya está Sabes lo que te quiero decir Se saca y punto ¿Sabes? Vale Vamos a romper esto No me lo puedo creer Tío En serio Loco De verdad Que puto pringado Tío En serio ¿Cómo me puede matar así? Tío Joder macho Me pasa por Por Pintamonas Tío ¿Cómo me puede matar Desde ahí? Tío Es súper típico Además No sé Tío Bueno Increíble A ver si el lado Que a mí puede carrilear Un poquito Que tenga aquí Una posi Bastante decente A ver si puede pillar A la Libby Desprevenida Tiene a Libby ahí Tío La Libby va a estar En agua A Libby es en agua ¿Qué haces esta tía? ¿En serio Tienes a uno En principal todavía? No creo No creo que haya A uno en principal Cortándote Yo si fuese a la Ducaevi Exacto Echaba yo No Bueno Vete para atrás Ya Vete para atrás On your left Ducaevi One is en agua Hay uno en agua Bien Bueno No sé cómo no ha muerto Pero está bien La verdad Se ha llevado una kill Bastante free Oye One is on billar One is on billar A Libby son billar A ver si la Ducaevi Se la puede cargar No me jodas tío Buena A Libby dead One is on bill B B B B Alibi No no B Alibi No B Doca Sería J One is on bill J U Bueno Eso es Perfecto Bien la oquee Vale Va a estar uno En las escaleras Is on the stairs On the stairs Si Van a acuertar Ya van a acuertar Tenen las posas ganadas Eso es Ya está Por detrás El último Yo creo que va a venir Aqua Aqua Del last one I think Vale plantar y ya está En el momento que ha ganado la posición Amigo eso es perfecto Que buena tío Muy bien mi equipo Muy bien la verdad Muy bien mi equipo La ocaevi lo ha hecho bien Aunque no se situaba mucho Pero bueno En cuanto se ha encargado A la Libby Ya la bomba está completamente limpia Y se ha metido la ocaevi La La noc muy bien la verdad Así que nada chavales Espero que os haya gustado este vídeo Like, suscribiros, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil